Tuva Buyukustun, a quien vimos el verano pasado con la serie de televisión Sefirin Kazeta, completó el rodaje de su nueva serie de televisión llamada Another Self el verano pasado. La serie, que fue filmada para Netflix y cuyo nombre turco es Olive Tree, finalmente se encuentra con la audiencia en julio. Tuva Buyukustun, que cuenta con una gran base de fans en el extranjero, lleva mucho tiempo alejada de las pantallas. La exitosa actriz había acompañado a Engin Akchurek en la última serie de Sefirin Kazeta. Sin embargo, la aventura cinematográfica de Buyukustun, que sucumbió a la guerra de ratings de series, duró poco. La exitosa actriz rodó la serie Another Self para Netflix el verano pasado. Además de Tuva Buyukustun, Another Self, que incluye nombres como Seda Menester, Murat Boss, Serkan Altunorak, Frat Hans, Bunkukil Masir Zako Kaoglu, se transmitirá en Netflix el 28 de julio. La trama es la siguiente. Ada, Sevgi y la amistad de Leila que comenzó en la universidad se ha convertido en una amistad que les da fuerza incluso en los momentos más difíciles a lo largo de los años. Sin embargo, el fuerte vínculo entre estas tres mujeres le da a Sevgi su mayor prueba después de que le diagnostican cáncer. Sevgi persigue una esperanza completamente diferente en lugar de ir al hospital como quería Ada. Esta búsqueda iniciada por Sevgi provoca eventos inesperados no solo en ella sino también en la vida de Ada y Leila. Se anunció que la segunda temporada de la serie, que fue producida por Ong Pictures, se filmaría antes del lanzamiento de la primera temporada. Tuva Buyukustun interpreta a Ada y Murat Boss interpreta a Toprak en Olive Tree, donde el amor de dos personajes llamados Ada y Toprak sale a la luz. ¡Gracias! ¡Gracias!